hola compañero compañera de era cómo estás estoy acá para compartirte otra otra figura de esta geometría sí que ayuda que le da estructura a la bionergia áurea y a lo que es la medicina energética si es como ustedes yo le comenté en un vídeo anterior trabaja siempre con geometrías para que la información quede mucho más estructurada a nivel psíquico en una persona por lo tanto esta es la forma en que se trabaja te prensé te he presentado en otra oportunidad lo que es lo que era un pentágono porque tenía cinco puntitas de que tenía que ver con el amor bueno hoy voy a comentarte de otro pentágono que es muy utilizado si en sesiones de bionergia áurea sí para que tengas una idea de toda la información que se trabaja cuando uno hace un mapeo sí y equilibra y hace limpieza frecuencial a través de una de estas figuras una figura que es muy básica también es este la figura de los ciclos si bien el ser humano tiene muchos ciclos a nivel biológico son cinco justamente los ciclos más prim prioritario los más primordiales si a trabajar por lo tanto hay que hacer un chequeo para ver la estabilidad si cuál estar estable cuál está en falta cuál está en sobra si ver excesos y carencias en cada uno de estos ciclos que te voy a nombrar entonces vamos a hacer otra vez un pentágono otra vez pentágono cinco cuestiones a evaluar uno de los ciclos si de estos cinco ciclos es el ciclo homeostático el homeostático tiene que ver con la homeostasis con ese equilibrio que tenemos a nivel interno en el cuerpo como sabemos estamos formados por estructuras y todas estas estructuras tienen que hablamos de células de tejidos de órganos de glándulas sistemas bueno todas estas estructuras tienen sus propias funciones y todas conviven en un propio medio ese todo ese medio interno forman un propio mundo entonces hay que evaluar cómo está ese ciclo homeostático hay estancamiento hay estancamiento hay infección está todo liberado bueno cómo está este ciclo si entonces el homeostático es uno de los cinco ciclos que hay que evaluar otro ciclo es el ciclo del sueño hay un ciclo que es de sueño vigilia sueños cuando dormimos y vigilia cuando estamos despiertos hay toda una serie de circuitos que se inician si y terminan tanto si es de día como si es de noche no es lo no es lo mismo este todo toda la química cuando estamos frente al día si es nuestra glándula pineal la que por ejemplo por nombrarte algo de este circuito si genera ciertas hormonas cuando es de día cuando hay luz y cuando es de noche si no es lo mismo entonces si este ciclo está alterado por ejemplo puede darse el famoso insomnio o simplemente gente que no regenera su cuerpo lo suficiente si como para estar bien al día posterior si cuando uno se levanta cuando sigue cansado por más que duramos mucho tiempo entonces todos ejes que hay que evaluar por eso sería el ciclo del sueño el tercero de los ciclos que se ve en este pentágono es el ciclo humoral el ciclo humoral tiene que ver con los líquidos del cuerpo pero más específicamente el que tiene que ver lo que evalúo yo siempre es el líquido el líquido intracelular y extracelular y sobre todo lo que es el líquido linfático porque como ustedes saben y si no lo sabes entérate hoy aprende nosotros tenemos que limpiar nuestro cuerpo si hay un líquido que pasa por todo nuestro cuerpo que se llama linfa este líquido este líquido este va limpiando si hay alguna parte de nuestro cuerpo en la que no pasa este líquido bien o el líquido está demasiado espeso o hay una parte que sí una parte que no la parte que está como aislada donde pasa la linfa simplemente se va a estancar se va a llenar de porquería de mugre y por lo tanto se están que se empieza a generar un espacio lo suficientemente acidificado aún para que se instalen virus bacterias hongos parásitos y todo este tipo de cuestiones musgo sí que este va a generar después de infecciones por lo tanto este hay que chequear este ciclo también si humoral está bien hay dos más el cuarto ciclo evaluar es el ciclo hormonal como ustedes saben el ciclo hormonal es básico porque porque también tiene un ciclo hay ciertas hormonas que están presentes en ciertas etapas de la vida hay otras que como decía antes cuando hay de cuando es de día cuando es de noche cuando comemos tenemos que generar ciertas hormonas cuando por ejemplo estamos nerviosos generamos una hormona cuando estamos para sentir felicidad generamos otro tipo de hormonas entonces cuando este ciclo hormonal está desequilibrado va a determinar este difunciones en órganos en glándulas también si a todo nivel si incluso a nivel emocional a nivel mental por lo tanto es otro ciclo vital del ser humano el ciclo hormonal no es poca cosa decir este tengo un problema hormonal sí porque te termina alterando a todo el sistema de salud todo el sistema de bienestar del cuerpo sí y nos está quedando el último sí el último puntito de este pentágono de ciclos que es el ciclo de crepes crepes por el que descubrió justamente todo este mecanismo sí que fue un premio nobel pero bueno para hacerlo simple simple el ciclo de crepes sería lo que es la respiración celular como ustedes saben todas nuestras células necesitan respirar necesitan energía y tienen que hacer un cambio de lo que comemos tienen que agarrar todo eso y transmutarlo y cambiarlo en energía química para poder respirar para poder vivir entonces acá este se toma en cuenta el citoplasma o sea todo lo que tiene dentro la célula pero las mitocondrias que son como las fuentes no esa mitocondria cantidad la calidad de las mitocondrias que sucede en esa respiración celular es muy importante a la hora de movernos de tener energía para la vida entonces si este te he nombrado estos cinco ciclos no hay uno más vital que el otro son los cinco muy vitales son demasiado importantes independientemente de si la persona llega a una consulta de bioenergía aurea con un problema físico con un problema mental con un problema emocional psíquico la verdad que son ciclos que uno tiene que evaluar por qué porque somos como un conjunto nosotros actuamos en conjunto la vida de uno es un mundo entero es un microcosmos por lo tanto cada cuestión va a influir a las otras y si tenemos algún tipo de desequilibrio estancamiento en alguno de estos ciclos seguramente va a influir en cualquier área de nuestra vida así que bueno hoy conociste otro de los pentágonos que se se revisan, se mapean cuando alguien hace una sesión de bioenergía aurea para que vayas conociendo de primera mano la bioenergía aurea desde ahí desde tu casa muy bien te pido de que si esta información te fue útil compartas el video y te suscribas a mi canal con eso compartimos más y más información nos estamos encontrando entonces la próxima vez que haga un video o en cualquier otro medio muchísimas gracias por seguirme hasta luego